Bien, seguimos conociendo todas las actividades que trajo a esta Intermedica 2017 el Laboratorio Pro Agro y en este caso estamos con Ángel Tirelli, quien es el presidente de este laboratorio ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Y bueno, Ángel, no queríamos terminar nuestra visita sin que nos cuentes, digamos, cuáles son las acciones que están realizando en esta exposición. Bueno, no sé si son acciones, diversión, porque realmente estamos presentando productos y productos nuevos y haciendo lo que podemos, que es mostrarnos y que la gente se interese en nosotros antes de salir a agredir y decir, o sea, yo a los muchachos les digo que somos más estantería de góndola que vendedores, ¿cierto? Y eso es lo que estamos tratando de imponer. Así que acá hacemos esto, lo mismo, y con algunas inversiones que puedan obviamente atraer a nuestra góndola. Eso está entendido. O sea que andamos bien y creemos que debemos seguir en este trance de cosas haciendo cada vez más productos, haciendo más investigación dentro de nuestra esfera, dentro de nuestro círculo, por supuesto, tanto para pequeños como para grandes también, por supuesto. Y en este caso particular de pequeños, ¿cómo viene la evolución del laboratorio? Sobre todo, digamos, en el mercado grande de Gran Buenos Aires y Capital Federal. Mira, preferimos obviamente priorizar en su momento los grandes y hace tres años dijimos, bueno, a ver, obviamente sabemos del mercado de pequeños, entonces empezamos a coparticipar de Proagro hacia paraqueños. Y bueno, eso es lo que se está viendo, es lo que vos ves, tratamos de poner todo en la parte de mucho, mucho marketing, pero especialmente en la comunicación, que es la que no se ve, especialmente asistiendolo y buscando a los que están interesados con nosotros en otra forma de comunicación que no sea la de un vendedor que a lo mejor llega hasta a veces molestar, ¿cierto? O sea, y realmente no sabe quién está interesado. Entonces, hacemos consultas previas, nos mostramos en Facebook, estamos en Twitter, o sea, todo ese tipo de cosas hace, aún hasta a mí, que soy viejito, me hace interesar o nos hace interesar y sabemos que esa es la vía, no, 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 imposible de oponerse a lo moderno, a lo que viene. Entonces, olvidar, yo escucho algunas palabras muy buenas que son, lo que tenemos que hacer lo grande es desolvidarnos, es como para que nos entrele de nuevo un nuevo rubro en la cabeza, ¿no? O sea... Un cambio de cultura. Exactamente. Y eso, digamos, ¿se ve reflejado después en la presencia física de los productos de paraqueños? En paraqueños, sí, sí, ha crecido, está creciendo y tenemos muchos interesados. El Facebook nos ha transmitido al exterior también y tenemos ya en marcha varios países más que antes no lo teníamos, ni lo imaginábamos tampoco. Y tenemos algunas empresas grandes que también están interesadas en alguna fabricación. Entonces, nos pone contentos, es decir, trabajar contento es bueno. ¡Gracias!